¡Qué guapos! ¡Miren! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me llamo Tati! ¡Ay, qué guapos! ¡Mira qué males! Chicos, soy un gran fan de ustedes, los quiero mucho. Ayer fue el concierto de Houston. Ahí estuvieron fabulosos. Pensé que iba a perder mi voz, de tanto gritar por ustedes y cantar con ustedes. Fabuloso, ¿está cierto? Super, gracias a toda la gente de México, a toda la gente latina que nos han apoyado. Las mujeres como tú que ya nos siguen. Nosotros es un placer que estés aquí, que estés en esta hora de MTV. Así que, que se disfruten el show humano y un honor que estén aquí. Si no se te fuera vos ayer, pues se te va a ir. ¡Hoy! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Cantando todas las canciones, a ver. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que yo te encontré. ¡Ay, qué guapos! ¡Pegao! 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 ¡Me ha apretao! ¡Ay, qué guapos! Muchos besos para ti, que la gente latina tiene una energía increíble. La gente de MTV se ha votado porque ha conseguido gente con energía. Y aquí somos los latinos. ¡Con energía! Con energía. Quiero preguntarles unas preguntitas para mi entrevista. La primera pregunta es, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta de verdad somos amor? ¿Fue como un día o fue como ya pasando el tiempo? ¡Guau, guau, guau, guau! Mira, la fama llega con el tiempo. Sí, claro. Hay que trabajar fuerte y cuando no tiene éxito uno no se da cuenta verdaderamente del éxito que tiene. Hasta que verdaderamente pasen cosas negativas, aunque tú no me lo creas. Porque cuando pasen cosas negativas hay que coger las cosas un poco más en serio. Y ver la carrera desde otro punto de vista. Yo creo que Wisin y Ander día a día sigue madurando. Sí, claro. ¿Y con esos hits tan lindos ahí tú, Ander? De verdad que sí, mira. Yo creo que nosotros nos cogió la fama de sorpresa. Nunca imaginamos que íbamos a estar aquí. Y yo creo que la gente y los fanáticos se nos han hecho un respeto. Por eso nosotros siempre estamos diariamente trabajando y yo no lo dudo. Porque ya que nos hicieron llegar aquí hay que darle mucho amor. Gracias. ¿En cinco años ustedes no se ven? ¿Tienen alguna meta que quisieran alcanzar? ¿Hacer más música? ¿Cómo se nos siguen apoyando? ¿Por favor hasta que el público diga? Hasta que ustedes digan. Sí, claro, claro, claro. ¿Y tú y Ander? Hasta que ustedes digan. Hasta que ustedes digan. Qué lindo. Bueno, tengo para cerrar con un broche de oro una experiencia la más loca que les ha pasado en el escenario o en un concierto. Wow, mira. La mujer latina siempre quedamos a diferentes partes del mundo. Cada persona, cada mujer latina tiene algo peculiar, tiene algo diferente. Así que siempre que vamos a diferentes partes del mundo nos pasan cosas inolvidables. En México tuvimos casi 30 conciertos este año. En Estados Unidos la gira del año pasado fue una gira mágica. Hubo otros interiores latarinos donde hubieron tantas cosas. Las mujeres latinas son atrevidas y son hermosas. Son atrevidas. ¿Y tú y Ander? Mira, hubo un concierto en México donde una madre llevó a su hija que había tenido un accidente y ella quería ir al concierto de nosotros pero murió. Y ella llevó la ceniza al concierto y eso fue algo que a nosotros se nos quedó grabado en la mente. Esos cosas llegan al corazón muy fuerte. Bueno, ya que somos amigos, usted sabe mucho de Puerto Rico, de esa isla tan bonita, de la isla del encanto. Si algún día yo voy a usted y me enseñaré en Puerto Rico, quiero conocer, yo quiero conocer Puerto Rico. Puerto Rico es una isla hermosa, una isla llena de playas, hermosa, cariñosa, de rumba, de lunes a domingo. Así que eso es un compromiso ya mi amor, si vas a Puerto Rico nosotros vamos a ser los guías. Muchas gracias. Besitos, besitos a los fans. Mi mamá, a ver, besitos. ¿Me puedes firmar el lente del cámara para todos los fans? Para todos los fans de Wisin y Ander. A ver. A ver este. De Wisin para todos los fans. Cosas lindas.